Para ti, vamos a ver, una de las novelas más conocidas de Julio Verne es Viaje al centro de la Tierra. Y para que ustedes puedan realizar un viaje subterráneo, acaban de ganar, en este caso de perder, 500 billetes para el metro. Cien de esos billetes para el metro eran para el metro de Madrid, cien para el de Barcelona, cien para el de Londres, cien para el de París, y cien para el de Moscú con gastos de agua y ahora acaban unos magníficos viajes subterráneos. Vamos a una tarjetita por aquel lado, que ya la primera se la di a Keke, ahora a ver a dónde llega. Nunca llega lejos, me falta músculo. Oye, tenemos aquí dos regalos, nuevamente tengo que pedir un tercero. A ver, a ver, del Lautilos, ahora qué más puedo desmontar. Me estoy dedicando al desguace de submarinos. Buenas noches, chavales. Buenas noches, doña Marucha. Fíjese que vengo llegando recién de dar la vuelta al mundo en 80 días y me traje unos souvenirs. ¿Qué le parecen? Mi souvenir, mi souvenir, mi souvenir. Entonces, usted debe ser Phileas Fogg, que es el protagonista de esa famosa novela de Julio Verne. ¿Qué Phileas? ¿Qué Phileas? ¿Y Phileas? No, ni Phileas. No, yo no. Yo no soy nada de eso, yo soy Picaporte, su criado, y gracias a mí pudo llegar a la hora que si no, no llega. Ah, gracias a usted. Sí, gracias a mí, porque aunque usted no lo crea, don Phileas era muy tonto, muy tonto. Fíjese cómo sería de tonto que cuando conduce, fíjese, se puso a conducir y en vez de esquivar los baches, le tocaba el claxon para ver si se hacía un paraulado. No es posible. Sí es posible, sí es muy tonto, Mayrucha. Fíjese, y usted también, fíjese, cómo será de tonto que cuando estábamos en Rumanía, usted sabe que allá en Rumanía se consume mucho yogur. Sí, claro, es un alimento sanísimo. Muy sano, mucho yogur. ¿Cómo será de tonto que estaba convencido que el yogur, en vez de ser un alimento, era un verbo? Yogur, tugur, el yogur, 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 el yogur. A mí me parece que usted exagera un poquito, ¿eh? Si no exagero, doña Mayrucha, se lo juro, se lo juro por las cenizas del puro de don Chicho, que no exagero. ¿Cómo será de tonto que una vez íbamos caminando por el desierto, y usted caminando así, y usted, mire, mire, caminando por el desierto, en pleno desierto le digo, ¡Oiga, patrón, filhas! ¡Mire, un pájaro muerto! ¿A dónde? ¡Ay, qué malo! ¡Ay, tonto! ¿Entonces esos papeles qué son? Que no son papeles, doña Mayrucha, estos son billetes de tren, de barco, de metro, de zumbarino, de cohetes, de todo. Y todos nuevos, porque el patrón es tan tonto que siempre llega tarde a las salidas. ¡Muy tonto, muy tonto! ¿Y entonces cómo pudieron ustedes dar la vuelta al mundo en 80 días? ¡Ay, muy fácil, Mayrucha! Lo hicimos en un vuelo al Charter, que es mucho más económico y más presidencial. ¿Cómo más presidencial? Pues claro, que es mucho más presidencial. ¿Usted acaso no ha escuchado nunca eso de Jimmy Charter? ¡Cómo lo vio! Bueno, nos vamos, doña Mayrucha, entramos. ¡Venir y adiós! ¡Adiós! ¡Luis, Teresa, una vez más tres regalos, todos estos papeles y billetes de tren y de todas esas cosas que ha dicho Bigote! Tenemos la hélice y tenemos los tubos del órgano Uno de los tres dejamos, ¿cuál de ellos? ¿Qué dices, Luis? ¿Qué dejamos? ¿Qué toca a ti? Pues yo los billetes Deja los billetes Vamos a ver si hay una notita, una tarjetita por aquí Que me indique de qué va esto Está un poco escondida Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ya la encontré Phileas Fogg hizo en Londres la apuesta de que le sería posible dar la vuelta al mundo en 80 días Hoy no es necesario tanto tiempo Ustedes, por ejemplo, pueden dar la vuelta en pocos segundos Y cuantas veces quieran a... ¡Este globo terráqueo! ¿Se han librado de él? Bueno, y nosotros lo que vamos a hacer ahora Para que ustedes tengan una pausita y se piensen un poco más Qué regalos van a ir dejando o aceptando Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad Volvemos dentro de unos minutitos Un, dos, tres, un, dos, tres Dentro de un momento volvemos otra vez